Ante ti mundo ruin, miserable y falaz Maldición de los hombres de bien Llega hoy un hidalgo a retarte capaz De morir por su honor y su fe Yo soy yo, don Quijote, señor de la mancha Me llama al destino a luchar Que los vientos con furia escuchen mis pasos Allá donde quiero llegar No dudéis hechiceros serpientes del mal Que por fin triunfará la virtud De mi espada implacable habrá de salvar Al mundo de su esclavitud Yo soy yo, don Quijote, señor de la mancha Me llama al destino a luchar Que los vientos con furia escuchen mis pasos Allá donde quiero llegar Allá donde llegue el azar A mi destino final No dudéis hechiceros serpientes del mal 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 Allá donde quiero llegar Allá donde llegue el azar A mi destino final No dudéis hechiceros serpientes del mal